Salo y ve Valencia, Valencia, Salo y ve Valencia Eric H. Studios, esto es Pórtate Bien Salo y ve Valencia, te falta la esencia, no usas la torrecia Todos en tu contra, yo lo veo algo normal Y más Valencia con esencia, y eso es un disco de rap, me da vergüenza Veo normal que no te exijas, eres un fijo de mierda Que solo te escuchan fijas Y ya te crees que eres alguien por sacar un disco de hip hop Tu fama te durará lo mismo que a las Belepop Tu rap tiene fallos, tú eres el mejor Demuéstralo hijo de puta, apúntate a los putos gallos Llevas dos años como mucho y tu estilo lo demuestra Pétete en los foros y encontrarás tu respuesta Pesca, puyos solo tienen temas tuyos Los niñatos de papa o las pijas que compran en Perska Haces un rap fácil, tu calidad frágil Y tu cara de mandril me hace reír Puta, en este beat ágil, me muestras índa vil Solo te falta una canción con Andy Lucas Esto se llama en estructura, dos segundos no me duras Tu rap es basura, no estás a la altura Yo no vales nada, en vez de un rapper siéntete Justin Timberlake porque en tus conciertos solo hay pavas Con esa cara de un obviate será infiel ¿Me he pasado? ¿Y qué pasa? ¿Me va a venir a pegar Basel? Le rompo la boca, si eres tan machote ¿Por qué no tienes huevos pa' ponerte a hablar del chota? Esta mierda suena fresca, querías una respuesta Las maquetas de Valencia a tu disco le dan mil vueltas Inútil, mira tu fan no son raperos Si pones universal te llamo pa' cantar en Budi Todos en mi contra, he visto un tema más sencillo No se queda más pena sin tu voz o el estribillo Nene, no hay quien me frene, tócame el pene Aunque te entrenes te conviene hacerlo bien No te quieren ni en BCN El porta no aporta lo que yo aporto Y nació porque su madre no tenía pasta pa'l aborto Apuesto a que no tienes los cojones necesarios para venir a Valencia Si los tienes te destrozo Porta, esto no acaba Te he follado tantas veces que hasta la puta de tu novia se va a quedar preñada Y tú eres un rapero Si bueno, si rebelde fuera rap Tú serías un telonero Si llamas a las tías guarras Y luego les escribes canciones de cuentos de hadas No me extraña Que la peña te odie tanto Eres un toyaco tío, lo dice toda España Eso es un disco de hip hop En dos semanas saldrá de regalo con la super pop A ver si entiendes Que no es envidia, gilipollas Es rabia de ver que el rap malo es el que más vende A ver si aprendes a no depender de vender A vencer, al parecer hay veces que vencen y que merecen Mil veces más que tú que aprecien sus heces No me apetece dejarte tan mal Pero es que tú te lo mereces Tú y tus colegas, ¿dónde vais? ¿Hablas de cínico? Supera el tema de Fuck Life Y entonces hablaremos No puedes ser un rapper Con esa voz de baboso y ese pelo de John Lennon ¿Y tú tienes groupies? ¿Qué dices, nano? ¿Llamas groupie a una niñata que en su vida ha visto un nabo? Si te soy sincero Creo que has hecho ese tema Porque es la única manera de que te oiga algún rapero Pero Lo mal es una mierda Por encontrar la fama venderías a tu parienta ¿Eres el porta? Yo soy Aloy Encantado de ser el primer MC de España en callarte la boca Sí Tres minutos son poco 2008 Razones pa' demostrarte que tienes el culo roto, hijo de puta Aquí no nos engañas En Valencia hay más de mil MCs mejores que tú Así que imagínate en el resto de España vendido de mierda Cualquiera le hace una canción de amor a una tía ¿Por qué no hablas de la sociedad? De los sueldos, del hambre, de las guerras ¿Por qué no sabes? ¿Y por qué? ¿Por qué eres un niñato? Y lo que haces tú lo hace cualquiera Solo que al contrario que tú, cualquiera no se vende Dijiste mi nombre en esa canción Pero no voy a dejar ni que te creas mejor Ven a Valencia Estoy en el centro por las noches Los viernes y los sábados Por las noches me conocen en el centro, tío Pregunta por mí Ven, ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!